Nunca lo detendrán, ah, vienen y son soldos de sus lamentos, lamento decirme que no me voy después de esto, solo advierto, callarme nunca jamás, el tiempo transcurrido es hora y saben bien que soy capaz, si no murmuren y ahoyen porque todavía falta más. Día 24 de diciembre a las 11 horas, bajo el siguiente orden del día, primero recalcar y querer manifestar que cada vez que vayamos a intervenir, por favor, pulsemos al micrófono y hablemos directamente al mismo para que el nuevo secretario se pueda facilitar en la redacción del acta. Y por que funcione, entendemos que funcione bien lo mejor posible el pleno, que no haya ningún tipo de conflicto, por favor, que no se haga ningún tipo de comentario, que no se interrumpa, etcétera, etcétera. Luego, si os parece que alguien quiere intervenir, cuando se levante la acción, si alguien quiere decir algo, pues recogeremos virtuosamente las aportaciones de cada uno, pero por favor, no se nos interrumpa cuando estamos en pleno sesión. Gracias. Y entonces empezamos con el... Disculpa que te corte, creo que debíamos empezar por el escrito de advertencia que presenté para que quede constancia en acta sobre nuestro planteamiento. Había tres escritos. No, el primero es el de la advertencia sobre la celebración de este pleno y también vendrá al hilo con el punto 6 de aprobación de la modificación de fechas de reunión y de... No, nada, no tiene por qué... No tiene por qué... Aparte del informe del señor Rolipe, sobre... ...¿Han descrito de advertencia? No, no. Sobre la... ...que consta la alcaldía de celebrar... ...de denocerar el 26 de diciembre de... Bueno, yo solo solicito que conste en acta que hay un requisito de violencia sobre los cambios de fecha de Martín. Entonces, que conste, ¿no? ¿Algo que decir el acta en el punto número uno? ¿Nada? Pues, adelante. En el punto número dos, acuerdo de mantuvia y catastral. Dictán de la Comisión Informativa, por la que se propone al pleno la adopción de acuerdos sobre la aprobación de la multiplicación catastral consistente en la rectificación de la delimitación en el catastro de las parcelas 579, 580, 581, 63 y 529 del polígono 1 de Orcoyen. Ha dado cuenta del expediente de referencia con inclusión de informe del técnico de catastros de fecha 4 de diciembre. En dicho informe del técnico de catastros, se advierte a este ayuntamiento que, tras la segregación promovida por particular efectuada en la parcela 581 del polígono 1 de Orcoyen, se congrobó la disparidad entre los actuales planos catastrales referentes a las parcelas reseñadas, con la realidad física evidenciada in situ por el técnico competente, por lo que se comunica que se hace necesario recabar el visto bueno del ayuntamiento por medio de acuerdo plenario para proceder a la necesaria modificación catastral. Se adjunta al expediente fotoaérea con la representación vigente del catastro y la modificación propuesta basada en la realidad física de las fincas. Se constata el desacuerdo existente entre ambos, el cual está basado en las mediciones topográficas y taquimétricas de la realidad de las parcelas realizadas por el técnico de catastros. Este desacuerdo tiene su origen en la implantación del catastro de finales de la década de los años 80, cuando no se disponía de una fidedigna fuente de datos representativos de las fincas, y se recurría a diferentes modos de plasmación catastral según se tratase de fincas rústicas o urbanas. Asimismo se aporta documento con las modificaciones propuestas y con las firmas de todos los vecinos propietarios, dando el visto bueno a la pretendida modificación. Por lo tanto, falta aportar su visto bueno el Ayuntamiento, como titular de las parcelas afectadas nº 63 y 529, visto bueno que debe ser emitido mediante acuerdo de los miembros del pleno como máximo órgano decisorio de la Administración Municipal. Al presente expediente no lees de aplicación el procedimiento recogido en la Ley Feral 12.2006 del Registro de la Riqueza Territorial de Navarra y de los Catastros, al no ser una modificación planteada por particulares, sino por el propio técnico de Catastros, y por figurar en expediente la firma de conformidad de todos los vecinos afectados por la rectificación, lo que explica la no apertura de un periodo de audiencia pública. Propuesta. Esta comisión informativa propone al pleno que decidiera lo que considera oportuno, que adopte el siguiente acuerdo, aprobar la modificación catastral de los límites de las parcelas 579, 180, 581, 63 y 529 del Poder 1 a 1 de Orcoyen, de conformidad con la realidad física existente sobre el terreno, constatada por el técnico de Catastros. Notificar el presente acuerdo a Catastros Studio 5 SL y a los titulares catastrales las parcelas afectadas para su conocimiento. ¿Con lo que decir? ¿No? 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 No, con Catastros, ¿no? Venga, nos pasamos al 3. Acuerdo de aprobación, pliego de clóxulas de pista de multideportes. Citen de la Comisión Informativa sobre la aprobación del pliego de cláusulas de administraciones particulares y técnicas de la obra de instalación de pista de multideporte en el entorno del centro típico de Orcoye. A través del decreto de alcaldía se inició el expediente para contratar los trabajos citados. La intervención y la secretaría de este ayuntamiento han emitido sendos informes favorables sobre estos trabajos. En el presupuesto de esta corporación se dispone de la consignación suficiente y adecuada para hacer frente al gasto derivado de la presente contratación. Asimismo, el ayuntamiento dispone de todos los terrenos, permisos y autorizaciones necesarios para que el contrato se desarrolle con toda normalidad. Visto el proyecto del pliego de referencia, se ajusta a la legislación vigente en materia de contratación y de gestión económico-financiera local. Propuesta. Esta comisión informativa propone al Pleno que dirá lo que considero oportuno que adopte los siguientes acuerdos. Aprobar el pliego de cláusulas sanitarías particulares y técnicas que ha de regir la ejecución de la obra e instalación de una pista a multideportes en el entorno del centro cívico de Ocoye. Facultar al alcalde o al miembro de la corporación en quien se haya delegado para que pueda realizar todas las actuaciones necesarias para la tramitación y la ejecución de estos acuerdos. ¿Puedo decir? Enrique. Solo por resaltar la idea de que tres de los cuatro grupos aquí representados llevaban en sus programas la participación en presupuestos, la participación vecinal en una parte de presupuestos. Rejitarnos porque se haya desarrollado una idea ya en este año y plantear que evidentemente sigamos en estar en las presupuestos de año que viene. Solo por matizar eso. ¿Nada más? ¿Nada más? ¿Todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? ¿1.4. Aprobación de nuevas tarifas y abonos para el año 2014 y instalaciones de propiedad de Aprobación inicial de las nuevas tarifas por el uso y los abonos de las instalaciones deportivas en Indicur para el ejercicio 2014. Por URDSL se solicita una subida de un 3,5% en las tarifas de este año de las instalaciones de Indicur. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 325.1 de la Ley Foral de la Administración Local de Navarra, propuesta esta Comisión Informativa propone al Pleno que dirá lo que considera oportuno que adopte los siguientes acuerdos. Aprobar inicialmente una subida de un 3% de las tarifas por uso y abonos de las instalaciones deportivas del Congreso de Indicur para el año 2014. Someter la actualización de tarifas aprobada a información pública durante el plazo de 30 días antes. A contar que es el siguiente la publicación de este anuncio en la Constitución Oficial de Navarra. A efectos de que las personas interesadas puedan examinar el expediente y formular reclamaciones, reparos o instalaciones. Si transcurrido el periodo de exposición pública no se formulan alegaciones, la actualización de tarifas quedará definitivamente aprobada. Proceder no sea su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. Yo comentaba lo mismo que se dijo en comisión. Parece que uno de los argumentos era que el año pasado no habían subido, luego revisando la documentación que presentaron a concurso es que ellos mismos decían que no iban a subir el primer año. Entonces, teniendo en cuenta que la inflación a nivel del Estado español está en 0,4% para este año, subir incluso un 3% nos parece excesivo, con lo cual votaremos en contra de esta. Muy brevemente, para contestar que la previsión en Navarra puede estar respondiendo al 0, pero con el 0 no se puede poner por ser el 0,1 o con 8. O sea, lo que pase en otros sitios creo que no nos tiene que atañer la situación de tarifas. En comisión ya advertimos de que si en un primer momento había un planteamiento de recuperar el 2,5% que subió en el año pasado para incorporar un pequeño porcentaje para este año no sea final. Eso no se ha planteado así. Pero sí es cierto que en el pliego había un compromiso de no subida en el primer año de ejecución del contrato y que este 3% no se puede poner en lo que va a pasar en el 2014. Es decir, que va a haber un superávit de diferenciar con el IPC que no nos parece invisible, lo hemos dicho muchas veces, en algunos momentos en que las familias no están en las mejores condiciones. Así que nosotros hubiéramos propuesto como un hecho un 0,5 de subida para este año, 14. ¿O más? Sí. De todas formas, creo que en la comisión se ha quedado en una cantidad y no obstante se ha bajado en medio punto. Sí, bueno, sí. Yo creo que dado que el año pasado no se subió el IPC que fue creo del 2,08, pues todavía vamos por debajo, incluyendo que este año pueda ser el 0, que pueda ser más o menos. Si es el 0,4, pues para todos, pero mejor para el tema este, ¿no? Pero no se trata de eso, se trata sino de hacer lo más justo posible las cosas y nosotros creemos que con eso nos damos por satisfeitos. Bueno, hemos hecho llegar ahí un correo que nos llegó desde un técnico de cultura y deporte, que le habían pasado de las instalaciones en la subida establecida por ellos en un 3,5 en comisión de seguimiento. Entonces, no todas las tarifas parece que se suben, sino que unas se quedan congeladas, otras se bajan de algún aspecto que no tiene mucho uso y tal para darle mayor uso. Y luego yo he hecho un cálculo en alguno de los puntos de lo que supondría el 3% que ofrecimos nosotros con idea de sumarle un posible 0,2 de este año más el 2,8 que salía del año pasado y dejarlo en un 3 en vez de un 3,5. Y una entrada inicial de los abonos supondría como un euro 67 más que el año pasado. Una cuota mensual anual de adultos supondría 68 céntimos, una de invierno 77, en la sala fitness una bono anual 69 céntimos, o sea, la subida siempre es una subida pero tampoco es algo tan grave, ¿no? Siempre es subir, pero bueno. Entonces lo que hemos hecho es limitarlo en un 3 suponiendo que este año un 0,2 por lo que se dice por año y el 2,8 es lo que se dio en el año pasado. Yo quiero insistir en lo del año pasado. El año pasado el compromiso de la empresa era no subir. Entonces no sé qué tiene que ver porque se me ha hecho lo del año pasado. Entonces es que el año pasado no subieron, ¿no? El total es igual, pues lo subimos este año todo. Esto ya también ya lo dije en comisión. Nosotros tenemos que contar este año. Este año el IPC previsto, bueno, como dice el señor Ruiz, el previsto para Navarra es cero. Bueno, es entendible que algo suba, no sé, un 0,4 o un 0,5. Es que no entiendo que se sume lo del año pasado. Si no se subió, bueno, pues probablemente no se subió. Y era compromiso de la empresa para el año pasado no subir. Entonces no sé a qué sumarlo este año. ¿De qué no sirve el compromiso del año pasado si se sube este? ¿No más? ¿Pasamos a votar, pues? Bueno, votos a favor de la propuesta de admisión. Siete votos a favor, entiendo, ¿no? Votos en contra. Tres. Punto número cinco. Acuerdos sobre solicitud de URD-ISL referente al precio hora de los monitores de actividades deportivas municipales. Y también de la comisión informativa por la que se propone al pleno la adopción de acuerdos sobre desestimación de aprobación de costes por horas de trabajo de los monitores de actividades deportivas municipales en el Confejo Deportivo Medicur para el curso 2013-2014. Por URD-ISL se solicita el estudio por ayuntamiento de la aprobación de los mencionados los costes por monitores. Para el curso 2013-2014, en las instalaciones pendicul, de conformidad con el pliego de clánsulas que rige la gestión indirecta por URD-ISL de las instalaciones deportivas municipales, todo el personal que ejecute las prestaciones propias de la actividad objeto del contrato dependerá únicamente del adjudicatario a todos los efectos. Por lo tanto, el ayuntamiento no puede hacerse cargo de los potenciales desequilibrios en las condiciones laborales sustentadas entre URD-ISL y su personal contratado, sin verse obligado legalmente este ayuntamiento a hacerse cargo de los déficits que puedan originarse por la contratación laboral que efectúe la rentataria, en contra de los precios que figuraban en su oferta de gestión aprobada por este ayuntamiento. Propuesta. Esta comisión informativa propone al pleno que dirá lo que es posible oportuno que adopte el siguiente acuerdo. Instara a URD-ISL a pagar a los monitores los precios por hora estipulados en el contrato de arrendamiento y en su oferta de gestión, ya que, en caso contrario, URD-ISL entraría en una quiebra de los estipulados entre la empresa rentataria y el ayuntamiento. No aprobar la factura que dirá por URD-ISL correspondiente a costes por actividades del curso 2013-2014 de septiembre, instando a que los precios por hora monitor sean los estipulados en su oferta de gestión aprobada por este ayuntamiento, de conformidad con el contrato de gestión indirecta, suscrito entre ambas partes. ¿Tengo que decir? Matizar el acuerdo que se propone a pleno, que incluye un poco la idea de que este ayuntamiento va a tener que entrar en este caso a la propuesta de URD-ISL no estaba detallada el precio de hora monitor. Había un capítulo global sobre costos de recursos humanos y no estaba detallada el costo de hora, no estaba detallada a ese nivel. Esa falta de definición en el contrato y en la concesión de las instalaciones nos llevaría a no tener que entrar en este caso a obligar a la empresa a pagar esto o a pagar lo otro. Es decir, es entrar en un planteamiento que, tal como está redactado el acuerdo, es un planteamiento que ese diferencial de precio, los trabajadores de la empresa tienen la obligación y el deber como trabajadores de intentar tener la mejor retribución posible. Esto ningún grupo municipal se lo podemos negar. Pero en todo caso lo que hace este ayuntamiento en su día es valorar la oferta económica en términos generales y no tanto en este detalle, que es el que estamos votando. Por lo tanto, la resolución del pleno no sé si debería ir, yo no sé si a estas alturas de la exposición del tema debería ir en ese ámbito, sino en el recordar cómo se planteó entre los generales la contratación y no entrar en el detalle. No sé si se me ocurre eso, pero no sé si eso tiene mucho o poco que ver con el posicionamiento del teléfono. Creo que incluso se matizaba el precio de hora del monitor. Lo creo. Lo puedo garantizar, porque la documentación la vimos hace mucho tiempo, pero yo creo que incluso se matizaba el precio de hora del monitor. Pero bueno, yo creo que la filosofía del acuerdo es decir que URDI ejecute lo que dice 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 URDI ejecute. Yo estoy un poco en la línea que decía en comisión Javier, que otra vez, no sé que son temas empresariales propios de ellos, volvemos otra vez con las gestiones privadas o otro mes más y ya van no sé cuántos a pleno en el mismo tema. Esto no, cada vez estoy más convencido que no nos trae a cuenta tener privatizadas estas gestiones, porque al final ellos tienen un problema que dicen que es un margen, que vamos a votar, tampoco está muy claro, que vamos a votar. Porque al final el resultado de esto es que se les va a bajar el sueldo a los monitores para que la empresa tenga, no, yo creo que al final resulta final es que se les baja el precio a todos los monitores o a casi todos. Yo creo que tienen varias opciones. Una de ellas es que el monitorado se amolde al precio hora que URDI considera que él tiene que pagar y por eso lo refleja en su oferta. Otra opción que tiene URDI es cambiar de monitores. ¿Nosotros por qué intervenimos en eso? No, no, es que nos solicitan una contestación que nosotros la damos. Lo que se está diciendo desde el Ayuntamiento, la filosofía del acuerdo es que URDI ejecute lo que estipula su contrato de que vincula a la gestión de la instalación y el Ayuntamiento de Ocoyen. Además es que no podemos hacer otra. Claro. Lo que deberíamos evitar es que el acuerdo que toma este pleno induzca a la empresa a decir, es el Ayuntamiento de Ocoyen quien me impide pagarte, por lo tanto yo no tengo la culpa, es el Ayuntamiento quien no va a incrementar. Sobre ese diferencial económico entre lo que URDI parece que va a pagar y lo que cobraban antes es una cantidad que se puede recontraer de otros conceptos del margen de beneficio. ¿Va a ser la empresa? ¿Es la empresa? Quiero que conste claramente nuestra postura en este caso, puesto que no vamos nosotros a menoscabar los supuestos derechos de esos trabajadores, es la empresa quien toma decisiones en este ámbito. No es que está claro. ¿Que se relacen? Claramente. En el Ayuntamiento lo que le dice es, URDI, usted tiene que cumplir el contrato que tiene estipulado con el Ayuntamiento de Ocoyen. Luego usted tendrá que tomar las medidas correctoras con respecto a su personal y considero oportunas. Claro, pero al final es lo que dice Enrique, es que si les estamos obligando a que les bajen los sueldos, ¿no? No es así. El Ayuntamiento no se puede que le pague, URDI puede pagarle lo que quiera, lo que el Ayuntamiento le va a pagar es la cantidad que él dijo en el descontrolador, a URDI. URDI puede pagarle al monitor, al doble... Pero eso no queda claro aquí, no queda suficientemente claro, porque aquí a lo que se insta es a que paguen a los monitores, eso no sé si es cuestión nuestra. Y a lo que ya no, bueno, lo de una prueba de la factura es otro tema. Entonces no termino de entender muy bien, a lo que al final, el resultado final es que URDI va a ir a sus monitores... Vamos a ver, el resultado final es que si URDI considera que le tiene que pagar más dinero a sus monitores, dependerá de su contabilidad y de dónde vaya a sacar esos fondos. El Ayuntamiento no va a pagar la parte proporcional ni el diferencial. Entonces la redacción debía de ir en esa línea. No, pues que si no hubiera esa redacción, que tampoco pasa nada. A eso me quiero referir. Entonces, ¿lo dejamos encima de la mesa hasta el próximo día, o hasta que se modifique, o...? No, yo creo que se puede modificar, yo sí, tú. Sí, tú. ¿Y en qué sentido? ¿Qué costes? ¿Qué costes? ¿Qué costes? Depende de hacer lo que estáis diciendo. ¿De acuerdo? Pues a ver qué texto proponéis. ¿Cuál es el texto que proponéis? Pues el Ayuntamiento pagará URDI por los monitores de sus actividades, la cantidad que está estipulada en el contrato. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No. ¿A pagar los monitores? Queda claro, ¿no? Sí. ¿De acuerdo? ¿Entonces todos de acuerdo? No. Igual, aún con todo y con eso, igual no las tengo, que tomar decisiones aquí. Ya me pareció. Gracias, hombre. Yo no puedo tomar decisiones aquí a bote pronto. Tampoco lo hacía los oficios. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho, por favor. Perfecto. Y una estén. Vale, pues pasamos al seis. El punto número seis, aprobación de modificaciones de fecha de reuniones de comisión informativa y del pleno. Dictamen de la comisión informativa por la que se supone al pleno la adopción de acuerdo de aprobación de nueva fecha y hora para reuniones de la comisión general informativa y para la aceleración de sesiones del pleno. Considerando que de conformidad con lo dispuesto por la ley 7-1985 reguladora de la fase del régimen local, el pleno puede ceder las sesiones extraordinarias, teniendo que ceder las sesiones ordinarias del pleno con la periodicidad mínima establecida por el artículo 49 del ordenamiento orgánico municipal y por el artículo 46.2a de la ley 7-85 antes citada de la nueva relación dada a mi sabor la ley 11-1999 con la periodicidad determinada de la ley 4-1990. Y 48 y siguientes del reglamento orgánico municipal, considerando la letra de los titulados en los artículos 78 y 134 del ROC, así como artículos 49 y 75 del reglamento orgánico del reglamento de los coches. El equipo de gobierno estima conveniente y justificado el cambio de fecha y hora de las reuniones de la comisión informativa única y de la celebración de las sesiones ordinarias plenarias, basado en conseguir una mayor agilidad y eficacia en el desarrollo de las sesiones plenarias, al poder hacer uso de los técnicos municipales en horario de funcionamiento de la Administración, así como la asistencia de un concejal que con el actual horario no puede acudir a las sesiones. Se aprobará el pleno municipal que considera oportuno que adopte los siguientes acuerdos. Se aprobará el cambio de fecha de las reuniones de la comisión informativa general que tendrá lugar el antepenúltimo miércoles de cada mes a las 10 y media de la mañana. Se aprobará el cambio de fecha para celebración de las sesiones del pleno municipal fijándose el comienzo de dichas sesiones ordinarias a las 11 horas del último miércoles de cada mes. Bueno, ya he hablado al principio del... hoy vais a hablar con alguien. No, no, no. Sobre un escrito de advertencia que he presentado, asesorado por un abogado, por supuesto, de que así lo hiciera. En él hago referencia a una sentencia sobre una demanda que presentó una concejal de UPN, de vuestro partido, en el Ayuntamiento de Bactán, creo que es conocida, de Uña Sanz Berro, y en el que el Tribunal Administrativo de Navarra le daba la razón, efectivamente. Entonces viene bastante incluido bastante parte del texto de esa sentencia en el escrito de advertencia, no sé si queréis que lo lea entero o si lo habéis leído. Entonces, pues nosotros, tanto la... seguramente, bueno, tenemos que valorar todo, pero en principio, tanto la celebración de este mismo pleno, como si aprobáis el resto, no solamente votaremos en contra, sino que seguramente lo recurriremos, porque creo que tenemos opciones a ganarlo, a la jurisprudencia que tenemos. Ahora que dispongamos. Sin más. ¿Más? Bien, ya dijimos en comisión, salvo este pleno, que quizás por circunstancias extraordinarias de Navidad, pum, 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 podríamos entender que se pudiera localizar en la fecha y hora de hoy, un tanto complicada de compatibilizar con algunas cosas, pero bueno, en todo caso, pero lo que no estuvimos para nada de acuerdo es que se llevaron los plenos a sesiones de mañana. Se hizo un primer planteamiento de modificación de comisión en favor de un compañero concejal. Estas cosas son siempre complicadas porque aun cuando a un concejal le viene mal, a otro le viene bien, a otro le viene mal, a otro le viene bien, pero en todo caso, habíamos medio resuelto la situación de compatibilizar con el trabajo, con la asistencia a comisiones o a plenos, después de dos años y medio de la legislatura, pues habíamos más o menos equilibrado. Nosotros dijimos en comisión que, aunque inicialmente nos habíamos opuesto a la modificación en comisión, de la comisión sí que aceptaríamos una modificación de las comisiones informativas, en la medida que al concejal que le venía mal poder facilitar con los demás, ya intentaríamos solventar las cosas. Pero evidentemente, en la cuestión del pleno, que es una instancia pública de participación, de escucha, o uso de palabra, de la propia vecindario, nos parecía que el cambio tenía que estar sujeto a una serie de consideraciones. De que forma, los ayuntamientos que promueven la participación de los vecinos en las decisiones de administración local, favorecen siempre los pilos a las tardes porque son momentos en los que hay más, en términos generales, disponibilidad de tiempo por parte de las personas que no tienen que atender sus ocupaciones, sus trabajos y sus cosas. Y, por lo tanto, para nosotros es una pérdida efectiva del derecho a la participación ciudadana en los plenos. Y es una estrategia, de la misma manera que cuando llegan determinados grupos políticos a los ayuntamientos para promover la participación, localizan a las tardes, de la misma manera que quiere frenar, lo modifican y localizan a las medidas. Así que, intento claro y directo de paralización de las pocas oportunidades de participación ciudadana que tienen los vecinos en los ayuntamientos. Claro, nosotros lo haremos bien, mal o regular, no lo valoro, pero somos una candidatura vecinal. O sea, para nosotros es un golpe a la línea de flotación de cualquier planteamiento de pleno. Creo, además, que si bien se le hace un favor a no sé quién, pues se está perjudicando a otros. En todo caso, personalmente, y no debo hablar mucho, pues han ido a pasar en este pleno, pero personalmente se me complican mucho las cosas. Bien, esto no es un tema, vamos a evitar que, por qué, por qué se localiza. Se pidieron explicaciones, razones, me gustaría escuchar las razones de por qué el equipo gobierno hace esta propuesta. Sí, en principio nosotros no vemos razón de por qué no se puede cambiar, puesto que, como es sabido y preceptivo, todo concejal, todo ente público tiene derecho a salir y la empresa tiene obligación de concedérselo cuando tiene un acto de este tipo. Eso es claro, y sin menoscabón y perpicio ni contacto, mire su trabajo, mire su participación. Y referente a la participación, que os parece que lo que más pueda doler, pues, hombre, los muchos años que me ha tomado a mí estar con los ayuntamientos, pues tengo que decir, y aquí pues es precisamente uno de los sitios donde es la excepción. Porque es difícil, o por lo menos ha sido muy difícil encontrar un ayuntamiento haciendo los plenos a la mañana y a las tardes, a partir de los dos. Y usted, señor Otán, o tú mismo, Enrique, sabrás, porque si has estado alguna vez en el ente de Patrona, que son seis de las mañanas, verás que la asistencia al público es prácticamente una. Por no decir, salvo en algunos plenos que interese una cosa determinada a cierta sociedad, o a cierto ente, entonces a partir de esos cuatro de esa solidaridad, puede ser ir para ello. En los demás sitios donde he estado yo, pues no he visto nunca la participación que hay aquí, que me asombra, porque francamente es buena, es buena. Es grande, es comparada, no es que sea muchísimo, pero bueno, comparada con otros sitios es grande. Por lo tanto, eso de decir que si poner a la mañana o a la tarde, se quita o no se quita a la gente, obviamente su derecho, su derecho que tiene a poder participar de la audiencia, que no en el pleno, porque solamente puede participar al final, siempre y cuando le haya pedido permiso al señor alcalde y se le haya concedido cuando el pleno haya finalizado, no vemos para nada, para nada que esto pueda ser perjudicial a nadie. O sea, ya digo que no son ni una, ni dos, ni tres, son muchas legislaturas en las que llevo encima ya y en todas tengo que decir lo mismo, es lo que acabo de decir, no lo voy a repetir, pues no voy a estar siempre diciendo lo mismo. Yo creo que no se va a perjudicar en absoluto para nada, de hecho, siendo hoy un día tan, 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 pues tenemos bastante participación, con lo cual, lo que dice es, Enrique, se cae por su cuerpo en peso. Y repito, ¿eh?, de los orcoyenes de los sitios donde más participación ciudadana he visto en un pleno, sea a la mañana, hoy, sea a la tarde u hoy a la mañana, donde más. En casi todos los ayuntamientos, sobre el mil, uno, dos, no más más. Bueno, no quiero interpretar la existencia de hoy, cada persona que ha acudido a este pleno tiene sus razones personales, pero también yo quizás, quizás, no lo sé, puedo interpretar que quieran asistir a, es decir, no lo sé, directamente a ver cómo se produce este movilamiento inexplicable. Quizás vengan a sorprenderse. Bueno, no, 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 no me refiero personal, pero hemos respetado. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo, me refiero a la situación personal de cada uno, lo mismo que ha dicho esto. A mí, por ejemplo, personalmente, yo no tengo por qué contar aquí mi vida, pero sí que me afecta personalmente, me cambia incluso la media hora que adelante en la comisión, me afecta y mucho, ¿bien? Sí, 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 y el cambio de pleno de la tarde a la mañana a mí y a gente de mi alrededor. Es decir, que no solamente me afecta a mí, sino que le afecta a mi familia, a compañeros de mi grupo y a mucha otra gente. Sí que afecta y mucho. Por eso no es tan fácil cambiar. Y por eso la última que esto se planteó, Ramón, el secretario oficial, como se diga, titular, gracias, el secretario titular ya hizo una advertencia en noche, que no se podía, si no había unanimidad, que no era tan fácil cambiar eso, ¿sabes qué lo dijo? Entonces ya tenemos ese precedente, además, dicho aquí en este pleno. Vamos a ver, por concretar, Ramón hizo esa advertencia, pero también dijo más cosas. Dijo que lo tenía que mirar, que lo tenía que estudiar y que todavía no estaba muy claro. Entonces yo, al generarse esa duda, fui cuando consulté al secretario suplente, accidental. Entonces él hizo las consultas con la Administración Pública correspondientes y sus interpretaciones de la ley correspondientes y ha hecho un informe que todos conocemos. Entonces, en base a ese informe, vemos que tenemos capacidad para ello. ¿Cuáles son las razones? Lo hice clarísimamente en la dictadura de la Comisión. Yo creo que no hace falta decir unas cosas. No tenemos que decir más cosas porque vamos a hacer una modificación ahora mismo del acuerdo. Entonces vamos a hacer dos modificaciones al acuerdo que hemos presentado para que quede claro, serboja de la alianza y se voten. Bueno, una vez habíamos propuesto el cambio de comisiones al miércoles a las 10 de la mañana y de los plenos, en el pleno, que es en el que hay asistencia de público... Perdona, la corporal de la comisión o a las 10 y media. 10 y media, sí. Los plenos, según aparece en el dictamen, es a las 11. Queríamos proponer, con el fin de habilitar más posibilidad a la ciudadanía de asistencia en esos miércoles, ya que es un día escolarmente que se hace medio día de colegio, adelantarlo a las 10 de la mañana, ya que los niños y niñas están en el colegio desde las 9 a las 10 de la mañana podrían acudir y si el pleno no dura demasiado, para la una que salen del colegio estarían todos libres de poder venir al pleno y poder hacer las labores propias de su casa. Y luego, también teníamos una propuesta, con el fin de habilitar aún más de lo que actualmente hay de exposición pública del pleno, el colocar dentro del salón de plenos, como ya tienen en otras localidades, un sistema de audio y vídeo que emita el pleno vía internet o en directo. Pensar en el presupuesto de inversiones del año que viene y conceder a gente que no pueda venir aquí, lo pueda ver desde casa o... Lo estamos haciendo ahora mismo, gratis. Bueno, como entendemos que oficialmente la institución pública es la que, en este caso, y aunque fuera a la tarde también, y haríamos una propuesta, plantear una partida presupuestaria en el presupuesto de inversiones para el 2014 para habilitar la sala de plenos con un sistema de vídeo, para poder, si técnicamente es posible, a través de internet, divulgar el pleno en directo y también grabarlo para que la gente que la pueda ver en directo pueda descargar el pleno en la página de la internet. Sí, las dos modificaciones a nosotros nos parecen muy oportunas. La primera porque, efectivamente, puede haber personas que lleven a los niños al colegio y casi dejarlos y tomar un café y es poder venir aquí, con lo cual se facilitaría más el poder venir más gente. Luego, también, incluso a esa hora de las 10 de la mañana, es más fácil que los que estén trabajando puedan poder abandonar su puesto de trabajo porque yo creo que, hombre, para la una, y yo creo que antes también, ¿no? Si no somos muy crónicos, pues deberíamos acabar las cosas con más agilidad y antes. Por lo tanto, se podría acabar antes de la una, por supuesto. A las 12, te podríamos terminar con 12, 12 y media como un tal. Y luego, así la gente puede seguir a su casa y hacer las necesidades cotidianas de todos los días y los demás a trabajar. El que tenga trabajo, que yo me gustaría que tuviesen toros. Yo, porque ya no puedo por la edad, pero me gustaría que tuviesen toros. Y luego, en cuanto a lo de televisar el pleno, pues me parece extraordinario porque a pesar de que lo estén haciendo ahora, yo prefiero siempre lo oficial que no lo de una, lo de alguien, ¿no?, particular. Es una opinión muy personal. Entonces, de verdad que sí. Y yo, en vez de por internet, pero ven hasta en la conchinchina, pues a lo mejor sería mucho más interesante, señor alcalde, que se hiciese en circuito cerrado para la comarca. ¿La comarca cuál es la comarca? Pues la gente, todo lo que la antigua tendría, todo lo que la tendría que incluía Orkoye, y lo tendría de orden. Pero bueno, hay gente que igual es vecino de Orkoye, que está... Ya, y está en Madagascar y lo quiere ver. Sí, lo comprendo, pero bueno. Bueno, es por darle la mayor transparencia posible y que la gente lo pueda. Es una sugerencia porque normalmente en casi todos los pueblos donde yo conozco que se está televisando, que no son pocos en Navarra, se televisan para la zona, más que nada, inclusive para el pueblo. Bueno, la idea es esa. Luego, el matiz, pues sea... Las modificaciones que trae el equipo de gobierno al pleno de la propuesta inicial me viene a confirmar, creo que pensábamos que esto no son medidas de creación, son medidas de contraste. Son medidas para contrarrestar determinadas situaciones o determinadas iniciativas. Evidentemente, no se actúa para ofrecer un servicio, se actúa para neutralizar una iniciativa. Punto. No hay ninguna otra. No hay ninguna otra lectura que se pueda hacer. Y eso se ha creado y se ha gestionado así. Sí, eso se ha gestionado así. Porque no es una idea motor, es decir, la idea... No ha habido ninguna idea motor en ese sentido y ahora tiene... Ya alguien se ha animado con este asunto y ya va saco con todo. 10, 11, 12, 15 niños salen a la luna a las 3, a las 20. El tema es mañanas. El tema es mañanas. Insisto, localicen ustedes qué ayuntamientos promueven iniciativas de pleno a las mañanas y qué ayuntamientos promueven iniciativas a la tarde. No será casualidad que los que, de alguna forma, se definen como de progreso intenten no a las 5, que elegimos. Tampoco es una hora ni operativa. Quizás tendríamos que estar a 1 de 7 y media de la tarde como convocatoria pleno para facilitar a más personas la participación aquí. que ya a las 5 era limitada, pero al menos muchas, muchas, muchas personas trabajadoras con jornadas intensivas de mañana en turno es cupú con cierta posibilidad de acudir a las 5 de la tarde de un premio. Pero ya lo de las mañanas es inexplicable. Y desde la razón que se da, que se demuestre que técnicos de este ayuntamiento pueden, que no pueden, y el señor secretario y la señora interventora pueden, de ninguna manera, desatender una solicitud de asistencia plena. Por la razón, sé que personalmente no han motivado ellos esto, por cierto, es una razón cogida por los pelos, sin ningún fundamento y sin ninguna razón. Yo insisto que me podéis hacer un agravio a esta legislatura, a los dos años y medio de costumbre, y que tiene que ver con no se sabe qué, no se sabe qué, castigo, a quién y por qué. Pero es un castigo a alguien, es cónico el por qué. Pero es un castigo, ¿sabes? Es un castigo porque no constituye... ¿No sabes qué? Pues como parece que sabes todo, ¿no sabes eso? No. Pues sabes por qué razones, sabes por qué estamos haciendo las cosas, y a lo que... Bueno, que sí, bueno. Es tu parecido, Enrique, yo lo respeto, pero bueno. Nuestros razones estamos de acuerdo. Son los nuestros, pero estamos de acuerdo, ¿no? De que estáis dando un palo sin sentido. No, no estamos de acuerdo. Tú estás haciendo una argumentación que a ti te parece que está correcta, a nosotros no. No, muy brevemente decirle a Enrique que está confundido, al menos en lo que nosotros pensamos, en nuestro grupo. Yo no puedo adivinar lo que piensa todo el mundo, pero sí lo sé en lo que pienso yo y en lo que piensa David porque me lo dice. Aquí no hay ningún castigo, aquí no hay nada de nada, aquí no hay fantasmas por ningún sitio. Las cosas se hacen meridianamente claras y punto. Y si quieres te lo digo en inglés, en inglés, full stop, ya está. Y no, te digo, y si tú que perteneces al Ayuntamiento de Pamplona todavía no te has enterado que el Ayuntamiento de Pamplona hace los plenos a la mañana porque tiene a toda la gente a la mañana, pues chico, yo qué quieres que te diga... Bueno, es que tú me vas a decir que te busques a la mañana es por eso. Bueno, claro que no vamos a entrar en qué... ¿Por qué hace el Pleno de Pamplona? No, no, es que me he dicho que busque uno. Bien cerca lo tienes. Y además perteneces tú a él, al Ayuntamiento de Pamplona. Pero que bien cerca lo tienes para ver después de tantos años. Después de tantos años. Y aún me dijiste que en cierta ocasión que se hacían a la tarde, casualmente con el alcalde señor Chorrao. Pues no, señor, porque en aquella legislatura estaba yo de concejal y se hacía a la mañana, señor Botán. A las cuatro de la tarde, señor Rubén. No, 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 no. Oye, oye, por favor. Que es que no nos importa cuando hacen los plenos de la invitación de Pamplona. Es que me da igual. No, no, pero es que dice que no hay. Bueno, pero que bueno, que haya o no haya, como si lo celebran a las tres de la mañana. Me da absolutamente igual. Bueno. Por último. Que ya se habló en comisión... Por favor, por favor. Ya se habló en comisión los posibles motivos. Se comentó lo de que posiblemente era para cortar un poco lo que pudiera venir el público. Y tampoco lo negasteis, sino que además dijiste que igual es mejor que no venga por visto lo visto lo que había pasado y tal. O sea, eso se dijo aquí en comisión y está grabado. Está grabado. No hace falta... Por favor, no hace falta... Si alguna vez hemos dicho nosotros que es para que no venga la gente. No, así contestar... Tú además contestaste así. Cuando dije yo... Cuando dije yo en comisión lo mismo que está comentando... No te preocupes, Ramón. Uy, Alfonso. Alfonso. De todas maneras que... De bien la grabación y como sea así te voy a dar la... Pero como sea no... Bueno, pues te la habría ido a ti. Sí, suena. Muy bien. No, pero es que no hagas público algo que no sabes seguro si se ha sido, ¿no? Bueno, tengo memoria, eh. Sí, tengo bastante seguridad. Si me equivoco, pues... Sí, pero eso siempre son... Ya también te dicen comisión. Esos argumentos son los tuyos. Hágalo lo que quiere. Le contestar. O a él le dice, sí, entiendo tus argumentos. Vale, pero no argumentas. No te veo yo que argumento. O sea... Bueno, los argumentos están encima de la mesa. No te voy a ver. Argumentos para cambiar el pleno a la mañana que si después de llevar a los niños al colegio como estuviéramos en los años 50 las señoras, las amas de casa pueden venir al pleno. No sé qué tipo de planteamientos hay. No sé qué es, que no voy a... Pero que no existe más calenturía en primada. Solo te puedo decir que en mi casa al colegio a mi hija le llevo yo y le traigo. ¿Y cuántos papás hay que hacer eso? Y es una opción como... Y después llevo a las señoras pleno, claro. Claro. Y para que te coste, a mí me hace bastante daño los cambios de los plenos y de las comisiones. Bastante. Más que a ti. Bastante más que a ti. Bueno, después de todas las argumentaciones y todos los puntos en contra y a favor Bueno, no entienden nada. Es que aquí las cosas no se toman porque a alguien el molesto lo deje de molestar. Es un interés que tenemos general como candidato. Pero no ha habido ninguna razón. Que están encima de eso. ¿Tienes que te lo vuelva a leer otra vez? Sí, por favor. Sí, por favor. Le da la señora secretaria. El cambio de fecha y hora de las reuniones de la Comisión Informativa Única y de la celebración de las sesiones ordinarias plenarias basado en conseguir una mayor agilidad y eficacia en el desarrollo de las sesiones plenarias al poder hacer uso de los técnicos municipales en horario de funcionamiento de la Administración así como la asistencia de un concejal que con el actual horario no puede acudir a las sesiones. Los técnicos creo que cobran para esa disponibilidad de poder venir. Va en su sueldo. Primero, en cuanto a lo de el concejal que no puede acudir a las sesiones, él también votó ese horario en su día. Nada más. De acuerdo. Bueno, pues pasamos a votar. ¿Votos a favor del dictamen de comisión? ¿Con los cambios? Con los cambios, claro. ¿Con los cambios? ¿Ya no se ha acogido el cambio de horario? O sea, que se proponía a las once, en las dos horas a las diez. ¿Y posibilidad de... Y el tema de acordar la creación de la parte de la presupuestaria de los presupuestos de las sesiones del año 2014 para habilitar un sistema de vídeo para poder difundir en directo, si se puede, técnicamente, a través de la página web de la publicación. ¿Vale? ¿Votos a favor del dictamen de comisión? ¿Siete a favor? ¿Votos en contra? ¿Tres? ¿Vale? Punto número siete. Esto que hemos votado ahora, incluir la modificación, ¿no? No, incluida la modificación, incluida la modificación, el acuerdo de un subjunto. Hay que incluir la modificación, joder, hay que votar por segundo lado, ¿no? Ha habido dos modificaciones y se vota toda la vez. No hay una modificación. Bueno, vamos a ver, Miguel Ángel, por favor. El técnico dirá lo que tengo que decir. Si tenemos que votar dos veces, lo votamos. No pasa nada. ¿Se ha votado con las modificaciones? Con las modificaciones. ¿No hay que hacer dos votaciones? ¿Hay que hacer una? No, no hay modificación. Pues claro que no. ¿Vale? ¿Queda claro? Este dictamen que ya no se ha votado, es no, las nuevas propuestas. Vichas y dichas. Vale. Punto número siete. Lo que no queremos es que la aprobamos nos vengan a la repudinaridad. Pues votamos siete tercensos. ¿Tiene? Siete tercensos. Las que sean necesarias. Las que sean necesarias. Si el técnico dice que vale, el salario. Yo discrepo. ...de la comisión, no se ha aprobado. ¿Se ha aprobado? ¿Otro edificado? ¿Este modificado? Con las modificaciones que se han aprobado. No, no, porque usted que el dictamen propuesto no se ha votado. Pues lo votamos ahora. Y si no había ido a la comisión, pues... Pero si es el técnico, ¿eh? Vamos a ver, que se pueden hacer las enmiendas sin coche, que lo habéis hecho por otras 40 veces, sin coche, en papel, como habéis querido, ¿eh? Y luego se vota la enmienda y luego se vota... La urgencia. La urgencia. Sí, no, porque es el que se vota. Entonces, hace falta una segunda votación, ¿vale? Con esta. Pues vamos a votar primero... Inicial, inicial. Y luego proponemos el alternativo. Y se vota el alternativo. No, pues yo creo que... La votación que se ha hecho ya ahora... Es suficiente. De acuerdo. Venga, joder. ¿Qué constancia de que Alfonso ha hecho una... Una petición o ha hecho un apunte y tú consideras que la votación está bien ejecutada, ¿de acuerdo? Punto número 7. Acuerda alegaciones de vídeo sobre la aprobación inicial de modificación presupuestaria 14-2013. Visto el expediente de modificación presupuestaria 14-2013, formulado por la Alcaldía de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 218 de la ley por el 2-2-1995 de Haciendas Locales de Navarra, propuesta. Esta comisión informativa propone a pleno que decidirá lo que considera oportuno en el artículo 218 de la ley por el de Haciendas Locales de Navarra, la modificación número 16-2013, crédito extraordinario y suplemento de crédito del presupuesto general para el ejercicio 2013. ¿Qué constancia de que Alfonso ha hecho un apunte con el de Haciendas Locales de la ley por el de Haciendas Locales de Navarra? ¿Es que no pone...? No, ese no es, ese no es, ese ha saltado uno. No, que no pone 16, pone 14. No sé, hay un fallo ahí. No, es que tú estás leyendo el 9. Este es el punto número 9. O sea, se ha saltado uno, no sé, todos. Yo he dicho 14 barra 2013. Sí, hay un fallo, ese no es. La modificación presupuestaria número 14 de barra 2013 para obra y producción de pistas del Madrid y aprobación del proyecto. Se ha emitido informe jurídico por secretaria. ¿El informe jurídico será que se le dio en la composición? No sé si. Si queréis algo que lea, se lee, si no. Por todo expuesto, el recurso debe ser inadmitido al trámite en tanto en cuanto no cabe jurídicamente la interposición. De un nuevo recurso de reposición ante la resolución del plan anterior, que anda expedita la vía jurisdiccional contra la resolución del recurso anterior, y ante acuerdo del pleno de fecha de empiezo en el día de hoy. Propuesta a esta comisión informativa, propone al pleno que el ciudadano que estima oportuno regaluce los ingles de acuerdos y la admitir a trámites del recurso de reposición interpuesto por don Afonso Elital de Marco contra acuerdo plenario 31 de octubre sobre la aprobación inicial de modificación presupuestaria número 14 de barra 2013 para obra y publicación de pistas de padres de aprobación del proyecto, por cuanto no cabe jurídicamente la interposición de un nuevo recurso de reposición ante la resolución de otro anterior. Bueno, esto seguramente acabará en una instancia superior, solamente un par de apuntes. Esto no es un recurso de reposición a tu informe sobre el anterior recurso de reposición. Estas son unas alegaciones que se presentan ante el periodo de exposición pública que permite alegaciones, con lo cual sí que entra dentro de lo posible. Y luego, un pequeño detalle, sin más, tampoco me quiero meter muy a fondo, pero sí que me llama la atención lo de que existen diversas solicitudes de los usuarios de estas instalaciones deportivas de que se lleve a efecto la cubrición mentada. De esto, aquí no hay ninguna de esto. Y, sin embargo, no hay... O sea, de eso sí que no tengo constancia, más lo que se ha dicho, una vez se ha dicho que 50, otras veces que 30, realmente no he visto ninguna. De eso sí que no he visto ninguna. Lo que sí que he visto es lo de que indicas de lo que no se tiene constancia es de las más de 120 solicitudes, que no tengas constancia tú de eso cuando se han sellado una a una, menos, no 120, 130 o más, selladas una a una, registradas en este ayuntamiento. Pues si no tenéis constancia aquí, los técnicos... ¿Eh? ¿Diciendo el qué? Pues entre otras cosas que no se haga cargo... ¿Diciendo el qué? A ver, estoy hablando yo, luego me haces las preguntas que quieras. Pero también estoy a contestar. Entre otras cosas, que no se haga cargo de esta inversión en el ayuntamiento. ¿O no lo pone? No sé. No sé, como haces la pregunta, parece que sabes la respuesta. No, 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 te estoy preguntando que no... Pues sí, bueno, pues entonces lo confirmo. 131 solicitudes, o sea, reclamaciones registradas una a una en este ayuntamiento. Entonces me sorprende que no tengas constancia de eso. Y bueno, hay otra serie de cosas con las que no quiero aburriros porque como al final me imagino que votaréis a favor de este dictamen. Me aburro yo de este dictamen. Entonces, bueno, pues ya decidí alguna instancia superior, supongo. ¿O no más? ¿O no más? Bien, nosotros en este punto nos vamos a estender. Quizás quiere decir, atenuado por la presencia novedosa del señor secretario sustituto, que es un informe en que nosotros nos parece que llega un momento a que ese informe empieza a ser precisamente valorativo desde el punto de vista de la socialidad. Hay un arranque perfecto, hay una buena justificación, una buena estructura jurídica, pero luego se pasa a un capítulo de interpretaciones que quiero pasar al informe de la Secretaría de la Comisión. las cosas que queremos en términos generales que se deben judicializar cuando hay que judicializarlas pero nosotros no queremos estructura suficiente para valorar ese tipo de situaciones por lo tanto nos vamos a extender votos a favor votos a favor votos en contra votos abcepciones 2 8 4 sobre propuestas presentadas por vídeos en punto de vista de la cámara de contas de fiscalización cuenta sedentro la propuesta de resolución presentada por don Alfonso Dizal de Barco en representación del grupo municipal de en fecha de 17 de diciembre de 2013 en el cual se propone al pleno que acuerde solicitar a la cámara de contas de Navarra la fiscalización de las cuentas de la intervista de los colegios de 2012 y 2013 por especial atención a las gestiones privadas de instalaciones municipales y a los convenios de colaboración entre el Ayuntamiento y diferentes asociaciones del municipio esta secretaría informa en los términos siguientes el artículo 18 bis bajo 2 de la ley orgánica 3.82 de la integración y el mejoramiento del origen foral de Navarra establece que la acta de contos informará sobre las cuentas y la gestión económica de las corporaciones locales de Navarra y del sector público dependiente de las mismas conforme a los establecidos su ley foral reguladora y la ley foral sobre la gestión local la ley foral 19-1984 reguladora de la Cámara de Contos de Navarra fija en su artículo 4 cuáles son sus funciones propias entre ellas se halla el control sobre las cuentas y la gestión económica de las entidades locales de Navarra para cuya regulación se remite a la ley foral sobre la administración local son los artículos 347 a 351 de esta rama foral los que tratan del control externo de las actuaciones de las entidades locales de Navarra y como señalan sus artículos 274 y 316 del estudio de los artículos diseñados subsupra podemos concretar que la labor fiscalizadora de esta centenaria institución foral se ejercerá mediante el examen y revisión de las cuentas de las entidades locales por la emisión de los informes de fiscalización de la Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara es conveniente reseñar que si bien la legislación fuera la otorga a esta posibilidad de solicitud de la actuación fiscalizadora de la que perfectamente pueda hacer uso de la corporación no termina en ella las posibilidades verificadoras de la Cámara de Comptos ya que conforme a su propio programa de actuación lleva a cabo su lado fiscalizador y de control sobre la gestión económico-financiera de las entidades locales de oficio y viendo estas en todo momento facilitar cuantos datos informes, documentos o antecedentes que sean requeridos por la institución foral para el desarrollo de sus funciones y que pueden consistir en la inspección de cuantos libros metálicos y valores escriben necesario así como la comprobación de toda la documentación existente de las opciones públicas dependencias, depósitos y almacenes y en general cualquiera establecimientos igualmente en cuantos tiene necesario para el desarrollo de sus funciones en el supuesto de que como proclama el proponente hace más de 7 años que las contas de este ayuntamiento no son fiscalizadas por parte de la Cámara de Contos ciertamente esto no implica una dejación de las labores fiscalizadas por la institución ya que estas como ya se ha dicho pueden verificarse en cualquier momento y sin prevencuación en dicho sentido por parte municipal por todo ello y a modo de recapitulación el procedimiento legal que hay que aplicar para solicitar la Cámara de Contos la realización de un informe de fiscalización será el de la toma de consideración por los miembros del pleno y su suministimiento a votación debiendo obtenerse el acuerdo de al menos ajustes de las partes de los miembros para que esta solicitud salga adelante si mal no tengo entendido si mal no he entendido yo que puedo equivocarme sin lugar a dudas estimo que la Cámara de Contos es un órgano independiente que funciona de per se por sí mismo y no es necesario advertirle de nada porque ellos ya tienen Contos tienen un timing de revisión de no solo de este ayuntamiento sino de todos los ayuntamientos y de muchas más cosas de Navarra entonces pedirle que venga aquí cuando a lo mejor tiene el previsto de mil pasado mañana o dentro de un año o no sé cuándo me parece realmente que está de sobre porque la Cámara de Contos es consciente y si algo funciona bien en este pueblo es la Cámara de Contos por lo tanto yo creo que es decirle que está haciendo una dejación de sus funciones no nuestro grupo no ve procedente sino que dejarle que la Cámara de Contos funcione como tiene que funcionar como está en sus estatutos que debe funcionar y no por eso no por eso nosotros no vamos a a opinarnos si un día viene a fiscalizar que lo fiscalice no nos importa un rábano que se fiscalice absolutamente nada sino todo lo contrario nos daría más claridad y nos daría más de todo pero como también confiamos en que hay claridad puesto que en sus tiempos cuando hubo aquellos líos que hubo en Orcoye pues Contos también intervinó de sobra yo creo que sabe lo que hay aquí y si no hace algo es porque entiende que no es el momento y que tiene otras cosas más urgentes e importantes que hacer pero de todas formas nosotros no nos oponemos a que si un día viene a fiscalizar se fiscalice porque es de ley nosotros desconocemos porque el grupo municipal de Bindu ha caído este asunto no desconocemos pero está y frente a esta petición la vergüenza tolera la necesidad de dar una respuesta lógica a esta propuesta es decir que sí que venga a la Cámara de Contos en qué condiciones en qué condiciones alguien normal va a decir que no que no venga a la Cámara de Contos sobre qué razones las que tú has aportado la Cámara de Contos valorará cuáles son sus prioridades y sus necesidades y además y además nosotros no tenemos vinculaciones con partidos políticos formales nosotros no tenemos ningún tipo de iniciativa que realizar en el Parlamento pero Bildo que ha traído aquí este tema sí la tiene en el Parlamento por lo tanto o viene de aquí o viene del Parlamento entendemos no obligados por las circunstancias sino por el orden del punto del día nosotros votaremos favorablemente solicitar a la Cámara de Contos una valoración de fiscalización que en todo caso lo entenderemos como colaboración con nuestra interventora para si hay que mejorar el procedimiento es mejorarlo no nada más con el ángel ¿alguien más tiene algo más? bueno nosotros como también está en el punto del orden del día y tenemos que tomar la determinación vamos más por la línea de que si alguien considera a través de su representación parlamentaria pues la propia Cámara de Contos quiero obrar de ofrección pues que lo haga pero nosotros estamos en disposición de no de no aprobar la propuesta de resolución que presenta como hay que estudiar otros procedimientos si alguien los quiere utilizar que los utilice pero nuestra propuesta va a ser negativa a la propuesta de resolución ¿más? lo siguiente un poco al libro de lo que dice el alcalde lo cual no quiere decir que por eso escondamos nada a Contos entonces recordando un poco lo que dice el escrito de Bildu en el que solicita la asistencia de Contos que habla de que hace siete años que no se fiscaliza no sé si son siete años pero en aquella fiscalización que yo no estaba pero aquella fiscalización trajo al ayuntamiento que Contos solicitó que tenía que tener en el ayuntamiento una interventora ¿eso para qué era? para fiscalizar las cuentas del ayuntamiento ahora que la tenemos si además tenemos que fiscalizar la interventora pues la imagen de Orcoyen si en aquellos momentos hace siete años era de tener en prensa Orcoyen ahí como que todo el mundo era ladrón pues volveremos otra vez y eso para la ciudadanía yo creo que no es nada bueno nuestro grupo no valora un examen no hay una prueba de algodón a la interventora la interventora cuando observa algún tipo de cuestión introduces un nota de reparo y lo hemos visto hace poco y la interventora salva 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 los muebles porque técnicamente tiene las posibilidades de hacerlo no es un no lo entendemos como un examen a la interventora ni mucho menos insisto muchas veces la cámara de Contos da instrucciones y metodología contable y metodología de práctica que es muy útil es más tú mismo has dicho de la inspección de la cámara de Contos llegó aquí una interventora algo beneficioso así que de esa inspección llegó algo beneficioso no sé por qué no pensar que va a llegar esta vez algo beneficioso y que eso y otras muchas cosas y agradecidos estamos de la labor que desempeñaron no hay ninguna duda bueno y ellos de oficio si quieren venir aquí estamos con las puertas abiertas para recibirnos que hay alguien que puede hacer algún tipo de iniciativa parlamentaria para solicitar esto pero nosotros ahora mismo tengo que pedir disculpas a Lilo que reinterpreto posiciones que las desculpas no no tratamos de fijar nuestra postura respecto de que hay esto y hay la posibilidad que puede ejercer cualquiera en el Parlamento de que esto nosotros también eso lo hemos valorado nosotros de hecho la anterior vez cuando vino a la única de la única de la única fue a través de una iniciativa parlamentaria y de hecho no sé si fue UPN o el Partido Socialista quien hizo la petición y bien oye pues que venga no esto es ahora si tiene que venir de oficio o que hay otro tipo de iniciativa que venga el ayuntamiento está fiscalizado en el año 2007 creo que creo recordar que es y ya se nos aplican una serie de medidas correctoras que entendemos han beneficiado el funcionamiento y el control económico del ayuntamiento del coño hombre siempre encuentran algo siempre que vienen a un sitio encuentran alguna cosa que es mejorable porque todo en esta vida es mejorable todo y como todo es mejorable y ellos son unos técnicos y además muy buenos pues seguramente que te dirán mira pues esto en vez de hacer así mejor lo harías así y eso seguro pero bueno oye como grupo cada uno puede pedir lo que quiera entonces si os parece pasamos a votar votos a favor de la resolución de la propuesta de resolución de Bildu tres votos a favor votos en contra uno, dos, tres, cuatro cinco, seis vale pues pasamos a al siguiente punto que es en el nueve si no me equivoco aprobación y c modificación presupuestaria 15 barra dos mil o es 16 16 barra dos mil trece y también a la comisión informacional por la que se propone al tema la adopción de aprobación inicial de la modificación presupuestaria 16 barra 2013 y sostiene modificación presupuestaria número 16 barra 2013 formulado por la alcaldía de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 218 de la ley floral 2 barra 1995 de la ley de la ley de la ley propuesta esta comisión informativa proponer al treino municipal que dirá lo que es considerado oportuno de hacer los siguientes acuerdos aprobar de conformidad con los carcinadores del artículo 218 de la ley foral de la ley de las ciencias operas de Navarra la modificación número 16 barra 2013 crédito extraordinario y suplimiento de crédito de presupuesto general para el ejercicio 2013 con el siguiente después ¿conocen los partidos presupuestarios? ¿qué es que las lea? ¿qué es que las lea? ¿qué es que las lea? la numería la limpieza la contratación de personal etcétera lo único que me entiendo me acabo de dar cuenta ¿por qué todo esto son suplementos de crédito y este es crédito extraordinario cuando parece que me gustaría saberlo ¿se explicó pero no me acuerdo por esto? ¿se explicó y se explicó y ya pero no me acuerdo tampoco creo que era la figura contable alguna figura contable que se da diferente por la causa que sea entonces la propuesta la estará en el reverso de la hoja aprobar esta modificación ¿algo que decir? todos a favor punto número 10 acuerdo de conocimiento de renuncia de cargo de concejal esto es un acuerdo de conocimiento de estar a conocer al pleno de que Rubén ha presentado la renuncia al cargo de concejal de Rubén y de Cheta de la reino habrá de comunicarse al pleno que tomará conocimiento de la misma una vez haya tomado conocimiento de la renuncia a la corporación municipal se dará traslado del acuerdo adoptado a la junta electoral central comunicando el nombre de la persona a la que corresponde con la vacante al juicio de la corporación la junta electoral central habrá de expedir la credencial al siguiente de la misma lista a la que pertenece el concejal de renunciante quien para tomar posesión como nuevo concejal deberá dar cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley orgánica 5 barra 1965 del régimen electoral general y en la ley 7 barra 1985 reguladora las fases del régimen local es decir cumplimentar la declaración sobre causas de incompatibilidad y sobre las actividades que le supongan ingresos económicos así como la declaración de bienes patrimoniales recibida la comunicación de la junta electoral central la corporación notificará al interesado la recepción de la acreditación y posteriormente el pleno aceptará la toma de posesión del cargo de concejal del ayuntamiento realizándose el correspondiente juramento solo porque me ha pedido él hoy no podía estar aquí me ha pedido que os despidiera formalmente de su nombre no me ha venido ya ha podido venir para nos despidiremos sí, todos sí, sí todo lo vemos algo que se reconoce en la calle fácil ¿no? sí sí, señor alcalde sí decir que que nuestro grupo pues siente siente de verdad perder una persona como Rubén un chaval muy majo y muy válido y bueno que le deseamos en su nuevo periplo los mayores éxitos su nueva etapa y que nos tiene cada lo que quiera a su disposición por supuesto por más yo creo que todos podemos ratificar las palabras de Miguel Ángel agradecer el trabajo que ha desempeñado en el ayuntamiento ha sido poco ha sido mucho ha sido más lo que ha podido por lo que nunca ha tenido su mano entonces como hablamos como es una persona aparte de una amistad pues le deseamos como dice Miguel Ángel lo mejor ¿vale? y agradecidos pues nada dado esto hay tres escritos de Bildu que no sé si entran ahora como urgentes y estos escritos Alfonso son escritos recibidos son dos mociones ¿no? ahora hay que votar la urgencia ¿no? en mociones como siempre tenemos esa duda de que si tienen que entrar así tienen que entrar así las mociones y se presentan directamente a pleno y por lo tanto hay que votar yo tengo que defender la urgencia y no sé lo único está antes lo de resoluciones de la alcaldía solo creía vi que estaba por resolución de la alcaldía lo de la adjudicación del otro es de comunal de ese campo un poquito no sé cómo la verdad que no tengo idea de esto un poquito si podíais cómo es sobre todo si es abierto son todos los años los mismos o si no se presentan las urgencias o un poco de la adjudicación ¿puedo hablar? sí eso se hizo para que ¿qué informe? se hizo una adjudicación ¿qué informe quiere? espera un momentito ¿qué informe quiere? dan cuenta de resoluciones de alcaldía hasta la tarde hace una pregunta a la que al disponer Javier la mayor información que yo pues era señor Ruiz es sobre una resolución de alcaldía entonces ya lo he entendido perfectamente lo que me pasa parece ser que no me explico yo bien entonces parece ser que no me explico yo bien para que no me explico yo bien resulta que estamos en resoluciones de alcaldía y se hace una pregunta sobre las resoluciones de alcaldía y yo digo señor alcalde ¿qué resoluciones de alcaldía usted no ha dicho talía ninguna? dejemos de que diga las resoluciones y luego vamos a ver nunca se dan a conocer las resoluciones de alcaldía una por una en el pleno se fabrican las resoluciones con un número de resolución entonces lo único que se dice de la resolución tal a la resolución cual entonces lo único Alfonso ¿en qué se basa la resolución? para que ya le he dicho son los comunales de ese canon que se cobran anualmente los canones entonces el alcalde ha mandado el canon de los comunales de ese canon que corresponden a este año ¿cómo se hace la publicación de los comunales? eso se hizo hace 15 años como la ley de los comunales como la ley de los comunales son de esas cosas de las que no tengo ni idea y eso lo que me ha dicho me basto muchas gracias de acuerdo escritos dar cuenta de disposiciones de correspondencia la subvención que ha llegado del 0-3 años resolución del director general de educación formación profesional y universidades por la que se resuelve la convocación de subvenciones a tías locales para la financiación de la gestión en el curso de los centros de titularidad municipal a que se refiera la disposición de la primera del decreto foral 72-2012 por el que se modifica el decreto foral 28-2007 por el que se regula el primer ciclo de educación infantil en la comunidad fuera de Navarra y se establecen los requisitos que deben los metros que lo infarzan los contenidos educativos del mismo y se ha utilizado perdona perdona aguanto es que no le oigo podéis repetir si estáis en él no consigo oír lo que dice y me parece que que es de interés silencio por favor resolución del 685 para 2013 de 27 de noviembre del director general de educación farmacéutica profesora universidades por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones a entidades locales para la financiación de la gestión en el curso 2012-2013 de los centros de institutaria municipal a que se refiere a la disposición adicional primera del decreto farmacéutica para 2012 por lo que se modifica el decreto farmacéutica 28-2007 por lo que se regula el primer ciclo de educación infantil en la comunidad rural de Navarra y se establecen los requisitos que deben cumplir los centros que lo imparten así como los contenidos educativos del mismo y se autoriza el abono de las citadas subvenciones se resuelve ampliar el gasto autorizado para la citada convocatoria de subvenciones en la cantidad de 243.919 con 55 euros adjudicar y abonar un gasto total de 1.762.323,04 euros según las cantidades que corresponden a cada entidad local conforme al anexo de esta resolución entonces el coño corresponde entonces el coño por gestión y comedor 50.583,79 euros atención esto que es la atención atención especiales 23.883,28 la subvención total es 74.467,07 vale si porque al no entrar en convenio os acordáis que era el problemático que tuvimos con la legalización del centro pues no no ha salido mal pero podía salir mucho hombre si eso ya está legalizado entraremos en convenio si tienen dinero para subvencionarnos entiendo que habrá ya no tienen más vale eso por un lado más no hay nada más mociones hay tres tres mociones y tres escritos presentados por BILDU entonces si os parece empezamos por la de os quieran ando bastante bien pero todo no lo entiendo el grupo municipal de BILDU presenta la siguiente moción ante la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local empezamos por esa la urgencia bueno la urgencia viene pues como siempre estas cosas me proponen traerlas a pleno esta no la hemos escrito BILDU de Orcoyen yo la llevo a mi grupo y se decide traerla a este pleno el tema es importante es ahora mismo hay en marcha una ponencia parlamentaria sobre la reorganización de la administración local de Navarra lo que viene llamándose el pacto local el tema es muy importante no sé si sois conscientes de la importancia que tiene este tema se quiere agrupar al final BILDU incluso está a favor de que así se haga pero no como lo están planteando desde el gobierno de Navarra entonces hay en marcha una ponencia y esto de todas maneras esto de Navarra esto viene de la ley que el PP ya ha aprobado en Madrid y bueno y la urgencia es por ese motivo no sé si habéis leído la moción si os parece interesante vosotros veréis lo que votáis a favor en contra algo más nosotros aprobamos siempre la urgencia de las naciones y además estamos de acuerdo con esta sin que ahora es votar la urgencia directamente pues vamos a votar votos a favor de la urgencia votos en contra de la urgencia la urgencia de la siguiente que es la de modelo E bueno esto lo mismo estos días pasados manifestación multitudinaria incluida con todo lo que ha pasado con los ataques al modelo D al profesorado se habla de control de profesorado de adoctrinamiento de alumnos de una serie de cosas que están pasando bueno yo creo que todos habéis leído prensa habéis visto la televisión vídeos en Youtube y todo entonces queremos que esto es muy muy importante que este ayuntamiento lo apruebe porque tiene un centro de modelo D y bueno pues debería defenderlo de alguna manera nosotros votamos todas las urgencias votos a favor de la urgencia votos en contra luego hay otro escrito creo ¿no? ah era el de el del aviso de lo de los miembros vale de acuerdo hay más cosas ¿no? preguntas vamos quería preguntarte si tienes conocimiento de lo que votó nuestro representante de la mancomunidad en la última asamblea general sobre el tema de la deuda de pues sí tengo conocimiento pero como lo hemos hablado antes que igual daba alguna explicación al respecto ya que el otro día se hablaba de la mancomunidad pues no te brindo la palabra para que des yo ya lo sé porque me lo ha dicho sí muy brevemente puesto que la pregunta ha sido corta pues la contestación va a ser corta yo siempre que voy a un sitio siempre al arcángel le comunico lo que ha sucedido y luego estoy a disposición de todo el premio por supuesto para que se me pregunte lo que se quiere en la mancomunidad lamentablemente lamentablemente pues el tema está un poco duro pero el tema está un poco duro a juicio de todos los que estamos allá no precisamente porque por culpa de la mancomunidad que no tiene nada que ver en este tema aunque sí podría mejorar algo y bastante creo yo el transporte pero eso es una cosa que ya les diré y yo a ellos personalmente porque lo veo observando porque ando mucho en Virevesa y segundo pues tampoco el gobierno de Navarra no tiene nada que atender como es una cosa propia de la empresa que lleva los autobuses con los trabajadores que desgraciadamente pues no están llegando a ningún acuerdo en el convenio y no hay entonces pregunta general Alfonso ¿qué pasó? pues pasó lo siguiente se puso a votación habló Barcar Churri habló también bueno hablaron todos los grupos los portavoces y se puso a votación y una vez puesta a votación la votación salió a favor de dejar las cosas como estaban un millón de euros que vamos a la más comunidad va a tener de déficit este año que pedía pedía que eso se debía poner en este mismo año para que no para quitar ya todas las todas las pérdidas se le dijo que no podía ser porque no se podía coger un dinero de un sitio como aquí no se puede coger de el fondo que hay para gastos para gastos gastos corrientes y inversiones no se puede pasar de inversiones a gastos corrientes ni inversiones entonces se explicó claramente eso se llevó a la votación y resultó la votación favorable con los votos de los independientes en el que nos encontramos nosotros el voto de PSOE el voto de UPN y únicamente hubo votos en contra de Bindu y de Navalny que estábamos a favor de que si puedes especificarlo a favor de que tanto de que se aprobaran los presupuestos de la mancomunidad de este año porque antes más se habían quedado sobre la mesa porque había un millón que había bueno había más pero ya se logró cuadrar a un millón de deuda que no hay forma de esa carga ¿no? y porque se dijo que se iba a subir y de hecho se ha subido creo de los 10% el importe a los ayuntamientos se ha intentado subir lo menos posible lo menos posible para que los ayuntamientos no lo sea gravoso pero lo que sí que vamos a seguir es porque está muy bien el transporte urbano de de panclona creo que será uno de los mejores de de España sin duda porque cada 8 o 10 minutos tenemos un autobús cosa que en la mayoría de los sitios no lo hay van con puntualidad mediriana van santísimos y se votó sobre la aprobación de los presupuestos y que las cosas se quedan como están e intentar mediar todo lo que fuese posible en la resolución de la huelga porque no puede estar parada por una cosa misma no puede estar, pero el problema llegó se llegó a decir allá que el problema estaba en manos de los trabajadores a mí me duele que un problema de esos esté en manos de los trabajadores pero es lo que se dijo y como a mí se me ha preguntado qué es lo que se dijo allá, yo lo tengo que decir y me duele bastante que si el problema está en manos de los trabajadores pues algo tendrán que hacer porque acercarse posturas o lo que sea pero llegar a un encuentro y eso no se está produciendo la última, creo que fue el mismo día que tuvimos el pleno hubo una asamblea, bueno una asamblea no hubo una manifestación cuando llegábamos allá de los seguramente porque los trabajadores, los choques y todos estos son la mayoría, ¿verdad? todo también hay que decirlo y bueno pues después hubo una pues una asamblea en la que intervino que no tenía por qué hacerlo porque sabíamos que iba a ir a fracaso seguro la mancomunidad y que intervino el gobierno de Navarra y no, estuvieron hasta las 11 de la noche y a las 11 de la noche la votación pues fue negativa de continuar la vuelva indefinida y así estamos entonces yo les halló alguno personalmente a título personal mío esto es título muy personal mío ni de partido, ni de ayuntamiento, ni de nada a título como ciudadano yo he tenido conversaciones porque siempre que me intervino a esa me suele gustar preguntar a los choferes que son los trabajadores ¿cómo van? ¿qué problemas tienen? en fin, palpar las opiniones para luego yo transmitirlas donde tengo que transmitirlo y yo les dije que que hiciesen lo posible para arreglarlo cuanto antes porque había un problema muy serio para y más en estos días de que el transporte no funcionase porque y esto a la larga yo creo que va a ser malo malo para los cocios trabajadores porque la gente ya no se va a dar cuenta de una cosa de si te deben cobrar 3, 5 o 7 si el convenio lo tenemos que hacer cada 2 o 3 años y denunciarlo o lo tenemos que hacer cada 5 en eso la gente no se va a enterar se va a enterar de que va a coger la viñabesa y no tiene se va a enterar de que tiene que ir al hospital y cada hora le pasa una viñabesa como muy pronto hay hasta 2 horas de retrasos y eso yo les dije tener cuidado porque eso se os puede volver en vuestra contra se los dije con toda la buena voluntad del mundo por supuesto queriendo queriendo que para ello sea lo mejor eso ni duda ¿no? pero cuando se llegan las cosas a donde se llegan lo que hay que hacer es enquistarse porque el perjudicia en este caso los perjudicios van a ser los que usamos la viñabesa los que usamos la viñabesa y los que a lo mejor quizá otros que ellos es que también quiere cada uno que ponga la viñabesa la parada en su casa y eso también lo puede ser para eso están los taxis pero es que permíteme es que yo no vas en la línea más que lo de la huelga o eso digamos es en la línea de la deuda que hay un millón de euros es que yo tengo cifras cercanas a los dos millones y tanto Independientes como PN votaron a favor bueno esto venía a Periódico por otro día de que 500 de esos millones los pagarán las localidades no sé si es consciente un millón pero más de aquí para grande pero es que la deuda que hay restante también habla de 500 millones entonces a lo que voy que se queda en un millón entonces a lo que iba es que a lo que me refería el otro día que ese tipo de votos porque además esta asamblea general era después de la comisión del otro día por ejemplo en la comisión se podía haber enviado a él a nuestro representante de la mancomunidad ya con un voto no estoy con un voto no estoy que más quisiera yo ya lo he pedido ya pero no estoy estar en la comisión no estoy entiendes lo que quiero decir entonces al final es que hay ido ha votado a favor y vaya a voto condicionado por nosotros en cosas tan concretas que afectan no es operativo eso es inconsciente pero hay cosas concretas como la asunción de esta parte de esta deuda que tanto UPN como independientes habéis votado que sí que se suman los ayuntamientos aparte y quizás de aquí hubiera salido que no es que no lo sé entonces si es una representación tiene que ser una representación pero normalmente las decisiones que se van a tomar se ponen no sé nosotros las ponemos en común muchas veces vamos a ver si me dejas en la cara ya pero si me parece bien y lógico y a veces no es operativo así un segundo que es que la respuesta iba a ser breve y se ha alargado un poco pero bueno ahora mismo que acabo que yo sí soy breve quiero decir que entiendo que la mayoría de cosas no es operativo y bueno pues si aunque se os informa tal estáis de acuerdo pero en ocasiones como esta que el voto me parece a mí que es importante coincidiendo las fechas como coincidía con la comisión son ocasiones muy buenas para que desde esa comisión desde el Pleno Sin Fuera que era la semana que viene la Junta General que tienen o la Asamblea General pues pudiera ir con un voto ya desde aquí sin más bueno un momento Miguel Ángel vamos a ver yo he estado en varias reuniones que se nos han convocado de alcaldes y vamos es que yo me parece que había pocas más salidas que esas yo también soy de la opinión y hubiese ratificado el voto de Miguel Ángel en este caso porque yo en los primeros que hemos estado de alcaldes había poca posibilidad poca no ninguna es que vamos a ver yo he dicho una cosa que la deuda es un millón o sea se va a hacer estaba en más pero se va a quedar en un millón es la deuda que se va a quedar en un millón todavía no se ha quedado son casitos a fecha de hoy son casitos no, no son casitos pero se va a quedar en un millón eso es lo que se aprobó y eso es lo que se tiene que llevar a fecha porque los presupuestos están basados sobre eso por lo tanto no va a haber vuelta deuda ahí no hay vuelta deuda no votó independientes en los cuales me incluyo y UPN votó independientes UPN PSOE PP 1000 1000 menos he dicho menos 2 NAVAI y BILDIU ¿vale? pues yo creo que está muy claro ¿no? ahora que queréis que vaya yo con el voto de aquí no os preocupéis la pena es que esto que esto a mí me llega con dos días si no es el orden del día pues me lo tengo que mirar al prisa y corriendo porque yo no estoy en la permanente ni estoy en ninguna otra comisión como estaba el año pasado el alcalde de aquí que es caliente que está yo no estoy entonces no me puedo enterar de nada más que cuando voy allá porque esto se reúne en las comisiones se reúnen las comisiones en la permanente y en la permanente son los que deciden y si la permanente decide que todos los independientes tienen que votar A que todo el PSOE tiene que votar A que todo el PSOE tiene que votar A que todo el PP tiene que votar A etcétera ahí ahí quería llegar yo ahí está el error porque usted va como representante de esta localidad ahí ese es el problema que tiene Mancomunidad que van los representantes y no representan a nadie más que a su partido o a los componentes de esa permanente que dice o lo que sea ese es el error y el funcionamiento de esta localidad pues si tengo la función pues cambiémosla cambiémosla sí pero aunque tú le hubieras hecho que votara en contra él no hubiera votado seguramente en contra no puede hacer otra cosa ¿qué? porque le viene de ¿qué? sí, le viene de casta a Carlos ¿sabes? y este campo votaría lo que le dice su señor alcalde ¿entendido? porque para mí mi alcalde es el señor Carlos Aroniz que está haciendo eso acabas de decir que viene de la permanente el voto o sea acabas de decir la permanente digo que se reúne y decide decide y entonces vamos a votar esto y ya está y es lo que deciden ¿qué es lo que pasa aquí? el equipo de gobierno se reúne y decide lo que va a hacer y ya está y punto ¿y qué hacen? lo que dice el señor alcalde o lo que dice el señor un juez o lo que dice doña Julia o lo que dice el otro o lo que dice Javier o lo que dice Pedro y punto y esto o sea ya es igual es lo mismo ahora si a mí el señor alcalde me da una orden sin lugar a dudas la cumpliré por encima de todo por encima de todo porque vuelvo a repetir yo me debo a este ayuntamiento yo me debo a Orcoye yo me debo a la gente de Orcoye que me votó a esa gente me debo nada más ¿está claro? pero para siempre forever and ever por siempre esto es el poligrotano estoy poligrotano estoy hasta el asma eso de que me esté diciendo siempre lo mismo cuando lo he repetido 80 veces que para que yo estoy aquí aunque me diga que vivo en Pamplona a 200 metros de aquí también vivía bastante más lejos que yo pero bueno eso está claro ¿algo más? o no no está bien de tanta leche ¿y más que el solucion está donde estamos? pregunta una pregunta descansa un poco o descansamos un poco sí me preguntan y yo también si supongo que sí pero lo pregunto por si acaso si la empresa DIA a la hora de promover su supermercado con la celeridad rapidez tiene licencia de obras ¿cuál es el plan de viabilidad? ¿cuál es el plan de seguridad vial? que os hemos restado con Mario invadiendo un carril permanentemente entrando saliendo generando alguna pequeña dificultad pero no es un tema de gran interés pero sí que es un tema de consideración a este ayuntamiento que incluía ese plan esa autorización de obras ¿qué exigencias se planteaba esa obra que se han cumplido? no es que no sea un tema importante es un tema importantísimo es un tema importantísimo por eso este alcalde se molestó en ir a la obra preguntar por el responsable de la obra y llamar a una patrulla de la policía foral para que venga a comprobar que ese plan de seguridad y esa licencia de obra estaba totalmente en realidad y yo personalmente por teléfono a la policía foral hemos hecho de hecho ayer o antes de ayer di orden de que hicieran un reportaje fotográfico por la mano de alguna manera para abrir un expediente sancionador por el morro que le han echado entre otras cosas por la ocupación de suelo público sin autorización por ocupar la carretera de esto por el peligro que se ha generado etcétera importante no importantísimo eso que quede muy claro pero yo ya te digo que incluso yo personalmente he ido a hacer porque me parecía que en cualquier momento iba a haber cualquier accidente y aparte de los el problema era que si había un plan de seguridad López no lo ha cumplido porque he visto que había no había no había no había muchas cosas entonces yo y de hecho ayer hablé con los responsables de de la asesoría urbanística de este ayuntamiento que hay control de las licencias y dije que hicieron una inspección a a Silvia a la que está para verificar que lo que se está haciendo lo que se dijo que se iba a hacer se está haciendo y si no se ha hecho pues habrá que tomar la medida de los problemas pero eso importante no o sea no importante lo importantísimo si simplemente bueno pregunta o me da un el robo que le haría es que las mociones que entren por favor no cuesta nada poner moción arriba entonces no se no que ponen bueno en alguna ponen si en alguna debería poner en alguna bueno yo he leído vamos a ver el grupo municipal de BILDU presenta esta moción el grupo municipal de BILDU presenta la siguiente moción vale y luego pues si me he extendido demasiado en la explicación de la gran comunidad que perdonéis pero ha sido la intención de dar lo más posible todo lo que sucedió allá que creo que se ha contado casi ya prácticamente todo casi he estadio más tiempo que lo que duró la reunión pero bueno la ordena sigue si 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 por alguna vez yo pienso que ha estado bien yo tengo también un ruego si luego Julián no no Julián con el o bueno con el tema de esto del mapa local que no habéis pasado la urgencia mi ruego es que estés encima de esto es muy importante se le va a quitar cantidad de de autonomía a todos los ayuntamientos o sea estudiarlo bien competencias de todas clases de autonomía se quiere mancomunar hasta los jardines o sea cosas como escuelas de música y tal posiblemente esa para o sea que la cosa es muy muy seria yo he estado en contacto con Manolo Romero y con el alcalde de Dan Swain con Antonio Gila hemos estado preocupados por este tema hablando de muchas cosas se van a plantear determinadas iniciativas en este línea o sea en este tema veis en la línea en la misma línea que nosotros te quiero decir que eso me ha sorprendido que no hagas un paso lo que te quiero decir que yo con otros ayuntamientos con el exalcalde de Noay yo he estado con diferentes y de diferentes tendencias políticas preocupado por este tema y si hay que hacer y si hay que hacer algún tipo de iniciativa parlamentaria intentaremos que se nos dé la representatoriedad que nos corresponde pero bueno otra cosa es que consigamos algo ¿no? ¿no? bueno lo primero comentar que el día que se hicieron los actos de la violencia de género estuvieron con muchísimo seguimiento y participación de los vecinos que por desgracia bueno pues eso que tuvieron mucho seguimiento y participación bueno como ya habréis comprobado se ha hecho un lazo aquí en el jardín de abajo donde se pusieron flores luego se hizo teatro se han hecho varios actos bueno parece que la gente está concienciada luego en esta línea de la concienciación y participación y colaboración y demás viene a aclarar un punto que ha habido antes sobre el tema de las mujeres de los años 60 que me ha chocado muchísimo porque vamos hoy en día el tema de llevar a los niños a colegio precisamente lo estamos trabajando desde este ayuntamiento hace tiempo lo llevan los padres lo llevan los hermanos las madres quien haga falta porque estamos trabajando en la concienciación de la vida cotidiana entonces me ha chocado mucho que se haga hoy en día yo creo que bueno que sigo invitando a los grupos a ir a las reuniones o asambleas o historias que hay de los pactos locales donde se supone que estamos trabajando para esto pero personalmente me gustaría que fuesen muchas personas de aquí para que luego no haya estos comentarios porque para que estamos trabajando este tema ya hace muchos años ya bueno por terminar agradecer el comportamiento de hoy me parece que es me congratulo de ello nuestros estudios están mucho más respetuosos nos hemos respetado por parte de todos ha habido un respeto mutuo entonces me congratulo de ello a ver si podemos seguir así en lo que nos queda de camino hacia el 2015 dice